Ya no puedo controlar Esta tristeza que cada día se agiganta Porque ya me siento débil Que no quisiera seguir más en este mundo Solo me queda un segundo Para gritar que te quiero Ya no puedo controlar Esta tristeza que cada día se agiganta Porque ya me siento débil Que no quisiera seguir más en este mundo Solo me queda un segundo Para gritar que te quiero Hasta en mi rancho se ve la desolación Ya no canta Luis Señor Tampoco la paraulata Y mi caballo triste Tampoco retosa Y la matica de rosa Ya está como en el verano Maldita y triste Porque desde que te fuiste Solo han quedado matices De amargura y de quebranto Por culpa de tu partida Hoy estoy agonizando Maldita y triste Obrantito y triste Y la matica de rosa Y la matica de rosa Porque ya me siento débil Fue el petanero a mi rancho Porque mi vida está colgando de un hilo El hilo de tu cariño Que le sustura la herida a mi corazón Porque tú eres la ilusión Para yo seguir viviendo Fue el petanero a mi rancho Porque mi vida está colgando de un hilo El hilo de tu cariño Que le sustura la herida a mi corazón Porque tú eres la ilusión Para yo seguir viviendo Si tú regresas haré una fiesta en la casa Le daré una y serenata Con arpa cuatro y maracas Será la dueña de este corazón herido Que llenarás de cariño De ternura y esperanza Por la mañana El sol dará su ventana Oirá las aves que cantan Volando de rama en rama Mientras yo le voy llevando El desayuno a la cama Mientras yo le voy llevando a mi corazón ¿Qué te parece? 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 ¿Qué te parece?